Hola, bienvenidos a mi canal. Miren, este es un árbol de nance. Aquí están los nances ya. Este es un árbol de guanaba. Aquí tiene las frutas ya. Pero todavía no están listas para cortarlas. Entonces, cuando están ya listas, se ponen suavecitas y ya se pueden cortar. Aquí hay una abundancia de mangos. Miren, mira los mangos, ve que rico. Dice que se llaman, estos se llaman mangos pico de pollo. Aquí andamos en El Salvador. Perdón. ¡Gracias!